Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí mirando mi video. Bendiciones, mi nombre es Rita Gloria Gámez. Gracias por su apoyo, muchas gracias por su apoyo. Su apoyo para mí son sus comentarios, que se suscriban. Son muy importantes ustedes para mí, muchas gracias. Mi propósito aquí es que aprendamos, nos gocemos en el nombre de nuestro poderoso nombre, que es sobre todo el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Jehová. Ese es mi propósito, que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que seamos salvos, que seamos libres para adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, es nuestra roca fuerte, nuestro camino, nuestra protección, nuestra esperanza. Aleluya. Grande es Él, sobre todo, el pan de vida, nuestro camino, la verdad y la vida. Aleluya. Voy a leer la palabra de Dios en el Salmo 121. Dicen, Jehová es tu guardador. Jehová es nuestro guardador y lo necesitamos cada día. Todos los días lo necesitamos. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que hizo todo, toda la creación. Y al séptimo día descansó y miró que todo lo que hizo era bueno. Aleluya. Alabado sea nuestra roca fuerte, nuestro salvador, santo, poderoso. No dará pie, no dará tu pie, no dará tu pie, desvaladero. Ni se dormirá el que te aguarda, poderoso, porque tú nos amas, Señor, y tienes lo mejor para nosotros, Señor. Toda nuestra esperanza, Señor, nuestra salvación, oh, Señor. He aquí. No se dormirá ni dormirá el que guarda Israel, santo, poderoso. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Aleluya. Ni la luna de noche. Ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, santo, porque tú nos amas, oh, Señor. Tú nos amas, Señor, y tienes lo mejor para nosotros, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Nuestra salvación, Señor. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma, porque Él quiere la alma de nosotros, que seamos salvos, que nuestra alma se vaga con Él. Jehová guardará tu entrada y tu salida. Jehová protege nuestros caminos. Si le pedimos a Él que nos cuide, que nos protege. Si confiamos en Él, tenemos esperanza en Él. Y lo ponemos, lo tenemos como nuestro Salvador, nuestro Señor. Y está en nuestros corazones. Él nos ayuda, nos protege de toda maldad del enemigo que es Satanás. Él nos ama, nos creó. Somos su creación perfecta. Así como hizo los cielos y la tierra, los animales, nos hizo a todos nosotros, con un propósito de que lo alabemos, de que sigamos sus caminos, que lo honremos a Él. Nadie llega al Padre Jehová, sino por el Hijo Jesús. Aleluya. Exaltado eres sobre las naciones, poderoso, santo. Aleluya. Jehová te guardará de todo mal. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Aleluya. Bendito es nuestro Señor por siempre. Es nuestra roca fuerte. Señor, llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Ponle, Señor, más, Señor, amor en sus corazones, Señor, para que te busquen, Señor, con corazones sinceros, Señor, venir humillados ante ti, Señor poderoso. bendito es tu nombre por todos los siglos de los siglos. Señor, santo, alabado sea tu nombre, roca fuerte, poderoso, pan de vida, alfa y omega, el principio y el fin. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, alabado sea tu nombre, oh, Señor, por siempre. Santo, santo, gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, por darnos otro día, Señor, de poder respirar, Señor, de ver la naturaleza que tú hiciste, Señor, esta bonita creación, Señor, los árboles, Señor, los cantos de los animalitos, Señor, los cantos de los pájaros, Señor, todo lo que tú hiciste, oh, santo, poderoso, santo, tus manos, Señor, cuentan, Señor, la creación, Señor, obra de tus manos, Señor, hasta los cielos, Señor, es tu poder, Señor, hasta los cielos, santo, bendito, Espíritu Santo, es tu misericordia, son nuevas cada día, Señor, tu misericordia, son nuevas cada día, oh, santo, alabado sea tu nombre, santo, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, Señor, danos esa paz, Señor, a todos los que me miran, Señor, que sea de bendición, Señor, este canal para todos ustedes, Dios poderoso, llena, Señor, sus vidas, Señor, con salud, Señor, con paz, Señor, bendícelos, Señor, dales fortaleza, Señor, restáuralos, Señor, sánalos, Señor, muchas gracias por estar mirando el video, bendiciones, los amo, el amor de Cristo, no deje de confiar, en aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas, que es Dios, Jesús, el Hijo, Espíritu Santo, Jehová, Padre, no deje de confiar y creer, poner nuestra fe en ellos, si no tenemos fe, hay que pedírsela al Padre, que Él nos dará, la fe, Él nos llena de amor, de paz, nos da salud, salva nuestras almas, para volver con Él, somos su creación perfecta, Él nos creó, Santo, Poderoso, alabándose a tu nombre, no se pierdan estos caminos que hay en este mundo perdido, tanta perdición que hay en este mundo, tanta maldad, tanta violencia, tantas drogas, tanta perdición, no vaya por esos caminos, que esos caminos, llevan los caminos de perdición, son caminos de muerte, y Dios quiere para usted la vida, aleluya, venga a los pies de Cristo, nunca es tarde, nunca es tarde, Él nos ama, y nos está esperando, Él nos está esperando, envió a su Hijo, por amor a nosotros, a morir, en la cruz, a pagar los pecados, siendo Él, no siendo Él, pecador, se hizo pecador, por pagar por nosotros, el precio, por la humanidad, por todo el mundo, para que vengamos a su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre Jehová, sino por el Hijo Jesús, aleluya, alabado sea tu nombre, oh poderoso, aunque no pueda verte, Espíritu Santo, Jesús dejó su Espíritu, para que lo busquemos en Espíritu, y en verdad, aleluya, alabado sea tu nombre, síguenos dando Señor, salud, Señor, todo lo que respira, el Hijo Jehová, oh poderoso, santo, 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 tú nos regalas Señor, este nuevo amanecer, respirar Señor, escuchar la música Señor, los cantos de los pajaritos Señor, aleluya Señor, tu creación, Señor, todos los animales, poderoso, y tu creación, la humanidad Señor, que no se pierda Señor, es lo que tú no quieres Señor, porque tú los creaste Señor, a tu imagen y semejante Señor, al hombre Señor, para que te alabara a ti, oh santo, para que buscara de tu protección Señor, porque tú no quieres que se pierda ni uno de tus hijos, oh Señor, porque tú los amas con gran amor, poderoso, aleluya, te está esperando, con los brazos abiertos, respiramos, hoy aquí por su gracia, por su gracia, por su misericordia, estamos, de pie, porque Él es nuestra roca fuerte, santo, bendito, alabado sea tu nombre Señor, por los signos de los siglos, oh poderoso, santo, bendito, santo, poderoso, aunque no pueda haber, tú estás obrando, tú siempre estás, tú siempre estás obrando, tú siempre estás, tú siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, poderoso, así eres tú, Señor, dador de vida, el pan de vida, el pan que descendió del cielo, aleluya, amén, los amo, el amor de Cristo, hermanos, nunca hay que perder la esperanza, la confianza, en aquel que tiene el poder, para hacer todas las cosas, para transformar su mente, su pensamiento, su forma de vivir, alabado, sea nuestro Señor Jesucristo, confía en Él, en su corazón, téngalo en su corazón, orando, platicando con Él, comunicándose con el Padre, leyendo la Biblia, la Biblia es alimento de nuestra alma, su palabra es alimento de nuestra alma, bendiciones hermanos, su apoyo, regálenme sus likes, este es su apoyo que quiero, muchas gracias, regálenme sus likes, comenten ahí abajo, que yo les voy a responder, con mucho gusto, con mucha alegría, porque ustedes son muy importantes, para mí, por ustedes, estoy aquí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y por ustedes, para que aprendamos, nos gozamos juntos, alabado sea, el Señor Jesucristo, poderoso, santo, aleluya, amén, muchas gracias, bendiciones,